¿Hay alguna cosa que te preocupe? ¿Tienes días malos? La pregunta es de Subhashini. Antes que nada, no tengo días. Porque los días se encuentran solo en tu memoria, en tu realidad. Solo existe la hora, ¿no es así? ¿Sí o no? El problema ahora mismo es el intelecto humano. Bueno, mira, de todos los aparatos que tienes, sé que él está viendo su aparato favorito. ¿Qué eres? ¿Apple o Samsung? De acuerdo. No, porque es una religión, por eso pregunto. Es casi como preguntar, ¿eres hindú, musulmán, cristiano o qué eres? ¿Eres Apple, Samsung o Blackberry? Ya casi llegamos ahí, ¿no es así? Así que, el intelecto humano, de todos los dispositivos que tienes, incluyendo Apple, la mente humana es el dispositivo más sofisticado en este planeta. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos los demás aparatos han salido de esto. Pero estamos ocupados viendo en el iPhone, completamente ignorando al yo. Ahora mismo, para la mayoría de los seres humanos, permítanme no usar la palabra mayoría, para demasiados seres humanos. Esta mente no es el milagro que realmente es. Para tantos seres humanos, esta mente se ha convertido en una maquinaria de fabricación de miseria. Toda la miseria, la miseria humana en este planeta, ¿dónde se fabrica? ¿Madras? No, en tu mente, ¿no es así? Lo que debería haber sido el mayor milagro, desafortunadamente, se ha convertido en una fuente de miseria para los seres humanos. ¿Por qué es esto así? Hay dos dimensiones en tu inteligencia. Una es la percepción. Una es la penetración de tu inteligencia. La otra es el aspecto de la memoria en ella. Debido al tipo de sistemas educativos que están sufriendo ahora mismo, que se basan 100% en la memoria, todo lo que tienes que hacer es memorizar algo, vomitarlo en algún lugar, tu idea de ser inteligente ahora mismo se basa puramente en la memoria, hoy en la noche, en la fiesta del té. No tienes que saber nada. Solo tienes que navegar el Internet, recoger algunos datos sobre ese 64, tú sabes, la galaxia T64, que nadie conoce. Obtienes alguna información y la tiras por ahí y la gente piensa que eres inteligente. Porque toda nuestra idea de inteligencia se ha convertido en la memoria, desafortunadamente. Una vez que metes tu mano en la memoria, tu inteligencia se convierte muy cíclica. Porque estás reciclando el pasado de muchas formas diferentes. Parece inteligente para alguien que no sabe de eso. De lo contrario, es una tontería. Hoy en día sabemos, un maldito chip puede grabar más de lo que puede grabar tu cerebro. No es inteligencia. La memoria es solo un recurso. No es una inteligencia. La naturaleza de la inteligencia y el propósito del intelecto humano es que debe ser capaz de penetrar. Pero tiene un gran trabajo pendiente. Está identificado con la memoria de una manera tan mala que ha perdido su penetración. Es como si tuvieras un cuchillo. El intelecto es como un cuchillo. El cuchillo puede cortar a través de cualquier cosa. Pero ahora tienes un cuchillo en el que la manzana se ha pegado. Ahora lo que sea que intentes cortar, no va a cortar nada porque hay una gran manzana pegada ahí. Esto es lo que ha sucedido. Se le ha pegado un enorme banco de memoria y ha perdido su penetración. Esta es una gran pérdida que le ha sucedido a la humanidad debido a la naturaleza de los sistemas de educación que hemos creado. Entonces, el proceso fundamental del proceso espiritual es afilar este intelecto de tal manera que, si te sientas aquí, tu memoria no te influencia. Tu inteligencia simplemente está aquí. Lo ve todo tal y como es. Si esto no te sucede, tu intelecto se convertirá en la fuente de tu sufrimiento. Verás que las personas educadas están definitivamente sufriendo más que las no educadas en este planeta. ¿No es así? También están causando mucho más sufrimiento. El planeta está sufriendo principalmente por la gente educada, no por la gente sin educación. ¿Sí o no? La vida misma del planeta está siendo amenazada por los educados, no por los no educados, porque es una educación completamente basada en la memoria. No es una educación basada en la inteligencia. Necesitamos cambiar esto. Si los sistemas educativos no van a cambiarlo, las personas como individuos deben cambiar, especialmente si quieres ser un emprendedor. Un emprendedor significa que debes crear una oportunidad donde no la hay. Eso es emprendimiento, ¿no es así? Eso es emprendimiento, ¿no es así? Eso es emprendimiento, ¿no es así? Sí, sí. Gracias.